Chicos, no saben, y es que le tengo una super sorpresa a mi hermano, y es que le voy a dar esto como si fuese agua, lo va a tomar y le va a causar una indigestión muy grande, aparte de eso también le voy a preparar comida malhorada para que empiece a hacer mucha popó, ojalá no me haya escuchado, hola hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿por qué estás hablando sola? Ah, porque estamos... ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué te tiras? Toma ¡No! ¡Ay, me dolió! ¡Me dolió! ¿Qué pasó? Ven hermano, mira, mejor agárralo tú, tengo un nuevo cajón aquí donde hay un montón de aguas nuevas, y tú dirás, pero es donde siempre tomas y vomitas, no, 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 es donde hay agua, agua, es agua, agua de color ¿Y renovó este cajón? Yo lo renové para ti, es un regalo de mi padre, de mi padre Mira, me gusta esta agüita, está muy linda Tómala, 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 tómala ¿Cómo? Toda, toda No me va a hacer daño esta agüita No, ¿tú cómo crees? Tómala, tómala, toda así ¡Ay, qué rico suave, tiene esa agua saborizada! ¡Ay, glu, 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 glu! ¡No! ¡Ay, no! Hermano, te cayó mal el agua ¡Ay, mi estómago me duele muchito! ¡Ay, estás bien, hermano! ¡Ay, momento de baile! ¡Ay, te rompo tu momento de baile! ¡Toma! ¡Ay, me duele mi estómago, hermana! ¡Ay, te vomito! ¡Ay, ya estás bien con tu momento de baile! ¿Ahorita sí, momento de baile? Pero ¿sabes qué es momento ahorita? ¡Momento de un reto de likes! ¡Sí, cuántos likes para el día de hoy, Ale! ¡Un reto de 150 likes para el día de hoy! ¡Sí, 150 likes, chicos! Así que no se olviden dejar su like y suscribirse La palabra del día de hoy es ¡popó! ¡Popó! Hoy en los comentarios les estaremos dando un corazoncito Un corazoncito en los comentarios Un corazoncito en los comentarios En los comentarios Un corazoncito Un corazoncito en los comentarios Eso mismo, eso mismo Por dos, por dos Eso, así, dale, dale Sabrosura, dale, dale Tú, mueve, dale, tú Así, así, eso Rompe la pista de baile Vamos a rapear Vamos a rapear Vamos, vamos Vamos Si no dejas su dinero Bueno, yo, aquello Pero, bueno, dale Tú, tú, tú Tú primero Haz ese sonido de la boca Haz ese sonido... Pero, pero rapea Si tú dejas su corazón Si tú dejas la palabra en los comentarios Yo te daré un gran de su corazon Porque yo soy siempre pendiente A lo que ustedes ponen Porque yo los quiero mucho Así que no se olviden de dejar Un like, un like y suscribirse Para eso, porque somos los bebés Los mejores de persona Somos increíbles por aquí Somos increíbles por allá Morita, cálmate, cálmate Morita, cálmate, ya, ya Morita, ya Morita, me dio cringe, Morita ¿Qué es esa palabra, hermano? Es que los niños de hoy día Hablan mucho así, o sea, como que me dio pena ¿Me entiendes? Te metí un cuchillazo ¿Pero dónde? Si no lo veo Oye, hermana Últimamente Oye, hermana Últimamente, ¿cómo no me hace bien, hermanita? Siento como que Algo dentro de mi estómago hace Y me pongo verde Creo que es el cuchillo que tienes en el trasero Tenías un cuchillo clavado en el trasero ¿Sabías? Quieta Ya, por favor Ya me lo hagas Mira que estoy verde Porque tengo daño estomacal Morita Morita, ya para Por el amor de Dios Para ¡Para! Pero escúchame Te has ido Te ha ido mal Porque has estado tomando esa agua Que parece que a ti te caía mal Y ahora estás tomando Mira, tómate esta leche Mira, me tomo esa leche A ver, ¿qué pasa? Morita, pero yo he escuchado Que la leche con daño estomacal Con daño estomacal te infla A ver Toma, toma Tú toma Tranquila ¡Glok, glok, 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 glok No puedo meterme en el retrete Morita No, es que no puedo usar mi mano Morita Sí puedes Morita, Morita Ya, por favor Ya, hoy Ay, me desinflé Morita Ale, llenaste el retrete de popó Mira, acércate Ay, Morita Acércate el retrete Acércate rápido Mira, acércate, acércate Ahí, ahí Acércate Y Morita, ahí está Salta, salta, salta Acércate ¡No! Te escuje Toma Morita No El retrete está lleno de popó, Morita Qué asco, Morita Sácame de aquí, por favor, Morita No Sácame de aquí No Morita No Morita Sal de allí, sal de allí Que son las 5 de la tarde Sal de allí No puedo salir ¡Sácame! ¿Por qué nunca puedo salir? ¡Ay! Morita, Morita, sacame Ya, por favor Ya, por favor Morita ¿Por qué nunca puedes salir? Porque estoy dando vueltas Como te explico Morita Pero ya con eso ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, 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 no ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ah! ¡Ah! Allez ¡A ver! Escuchame Te acabas de caer Adentro de un retrete lleno de popó ¡Y todo la casa se llena de popó! Porque mira cómo se inundo del retrete, Morita Eso es agua con popó, Morita ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo, Morita? ¿Cómo llegué allí? ¡Yo te empujé! ¡No, Morita! ¿Cómo me vas a empujar? ¿Cómo me vas a hacer eso? ¿Tú acaso no quieres a tu hermanito? Oye, Alevin, come fruta Morita, mira dónde estoy ¿Dónde estás? ¡Ah, come fruta para allá! ¡Come fruta! ¡Acá hay fruta! ¡Ay, me caí en el agua de popó, Morita! ¡Come fruta! ¡Eso no es fruta! ¡Arriba hay fruta! ¡Aquí hay fruta! ¡Frutita! ¡Ahora sí! Bueno, Ale, escúchame ¿Qué se siente haber caído en un retrete lleno de fruta? Cuéntame Morita, yo huelo a popó ¿Sientes el olor a popó que tengo al lado de ti? Sí, de hecho toda la casa ahora huele a popó Porque justo en el retrete donde estaba lleno de popó Y te caíste ¡Se fue todo el agua! ¡Todo, todo! Morita, entonces, se siente la verdad muy bien Entramos a la cancha siempre confiando en Dios El equipo rival jugó un poco mejor Pero nosotros intentamos dar lo mejor del equipo No se pudo A la próxima será Pero bueno Siempre pensando en Dios para el próximo partido Estudiando al enemigo Siempre entrando con él ¡Ahorita! ¡No te ahogues, Morita! ¡Ayúdame! ¡Te salve! ¡Ay, gracias! Te salve, Mirita Es que le estabas hablando muchas tonterías No sé qué estabas hablando ¿Qué estabas diciendo? Ah, te estaba explicando cómo fue lo de hacer popó ¡Ay, me comí un plato! ¡Espérate! ¡Vamos por fruta! ¡Fruta! ¡Morita, ven por fruta! ¡Come fruta, Morita! ¡Acá hay una banana llena de popó! ¡Yam! ¡Listo! ¡Ahorita nos cerraron la casa nuevamente, Morita! ¡Morita! ¡Morita! ¿Dónde está, Morita? ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sal, sal! ¡Y estoy acá afuera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquí estoy, Morita! Al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a papá? ¡Llenamos toda la casa llena de popó! ¡Tú estás llena de popó! ¡Morita! ¡Escapemos de Latinoamérica 20! ¡Súbete! ¡Vámonos! Mi plan solamente era llenarte de popó en el retrete ¡Pero bueno, chicos! ¡Tiramos! ¡Bebé malo! ¡Empujo a bebé bueno! ¡En el retrete lleno de popó! ¡Es tuyo, Mami! ¡No! ¡Latinoamérica! ¡No!